Música Se va a jugar este campeonato en dos series, la serie del norte y la serie del sur. Nosotros estamos en la serie del sur que es con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y la otra serie está en otro lugar. De esas dos series va a clasificar el primero y el primero, más el mejor segundo, para luego jugar un triangular. Pero este torneo no clasifica a ningún otro torneo, sino es simplemente un campeonato de preparación de las selecciones sudamericanas para el futuro campeonato sub-20 que hay en 2020. Decido yo también con Fútbol Cognet porque creo que son los que dan la mayor cobertura al fútbol femenino, que tanta falta hace porque lo que no se muestra pues no se vende. Y el fútbol femenino necesita la mayor cantidad de oportunidades para poderse mostrar y de esa manera ver que se está transformando, se está cambiando el fútbol femenino en el país. Y ahora se tienen micro ciclos previos, antes simplemente con 15-20 días tenemos que ir a un torneo oficial. Yo creo que eso va a despertar el interés y al mismo tiempo vamos a tener mejores selecciones preparadas. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Cognet.